amigos noticias muy importantes llegan desde el cuadro austral el deportivo cuenca tiene una deuda así lo reveló el periodista juan diego cornejo con el jugador edison preciado quien fuera extremo por izquierda o 9 de este cuadro del cuadro morlaco le deben 37 mil dólares no es una cifra tan grande pero veremos si es que el deportivo cuenca la puede pagar o no aquí hay una cosa muy interesante la liga pro dijo que ellos van a asumir cualquier deuda y que descontarán de los derechos de televisión básicamente eso dijeron para que así ningún club tenga problema eso dijo la liga pro pero la federación ecuatoriana de fútbol dijo una cosa muy importante porque porque a la liga pro no le interesa que se firmen los roles de pago sencillamente quiere que les cumplan los jugadores y ellos como tienen el dinero ellos quieren cumplir en cambio en la federación ecuatoriana de fútbol dijo que no que el tema de los roles de pago y de las sanciones era asunto de ellos asunto de la federación ecuatoriana de fútbol por lo cual las sanciones rigen y seguirán actuando de la misma manera entonces si es que no se paga la deuda con edison preciado será que se juega será que no se juega yo creo que se va a jugar pero veremos qué tan dura se pone la federación ecuatoriana de fútbol y qué tan dura se pone la liga pro la idea es que ninguna deuda sea olvidada sea dejada por ahí que siempre se paguen las obligaciones que tienen todos los equipos y veremos si esto se cumple o no se cumple por lo pronto edison preciado tiene todo el derecho de cobrar así como cualquier persona a la que le deban y esto no quiere decir que no quiera el deportivo cuenca puede creer pero también él trabajó por un dinero y es justo que se le pague eso es todo amigos yo soy jeff no olviden suscribirse dejar su like y ahí nos vemos adiós